¿Será que el tiempo terminará dándole la razón a Dante Delgado por no haberse adherido al PRI-PAN-PRD en la candidatura presidencial que va ya apuntando con Xochitl Gálvez? Pues miren, es cosa de esperar un poquito más. Por lo pronto en Movimiento Ciudadano se están moviendo las cosas de una manera muy muy interesante. Ha esperado Dante Delgado el tiempo necesario para definir quién será su candidato presidencial. Intentó primero con Luis Donaldo Colosio, que era una carta extraordinaria por el solo nombre de este muchacho, hoy alcalde de Monterrey. Él maduramente dijo, yo no voy, no es aún mi tiempo, estoy muy joven, es tiempo para otros. Perfecto. El otro posible candidato de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues lo intentó, ha buscado salir de la gobernatura de algún modo donde pueda dejar a alguien de su confianza en su lugar. Pero no ha sido posible, se le ha complicado la situación, entonces se ve muy muy difícil que él pueda ser el candidato, el abanderado del partido naranja hacia la candidatura presidencial. Y entonces, ¿qué se está perfilando? Bueno, pues la posibilidad de que Marcelo Ebrard, quien trae pleito con Morena, termine saliendo de sus filas y sí, se convierta en el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué lo digo? Bueno, acabamos de escuchar ayer precisamente al gobernador de Jalisco, Alfaro, decir que las puertas, claro que están abiertas para Marcelo Ebrard, que no hay por qué cerrar a nadie, sobre todo a gente de bien, y él además considera a Marcelo su amigo, pues la posibilidad de que éste llegue a Movimiento Ciudadano y se convierta en su candidato. Cierto, dice Alfaro, que preferiría que fuera alguien de adentro, el propio partido, quien llevase la bandera, pero bueno, será decisión de Dante Delgado, sin duda. Pero el solo hecho de decir no hay que cerrarle la puerta a Marcelo, pues ya es ganancia. Y sí, ¿por qué no? Es muy posible que se perfile esa candidatura de Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano. Le traería muchos votos, sin duda, y en una de esas hasta se convertiría en el plan B de la oposición si Xochitl Gáldez no termina de consolidarse. Así que las perspectivas no pintan mal, ¿eh? Vamos a ver. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina